Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito de lo que fue la cena de Navidad de este diciembre del 2023. Y pues miren, aquí pueden ver que andan mis niños. Están quemando algunas luces, algunos cohetes, chufladores o buscapies, no sé exactamente cómo se llaman. Está mi hijo, está mi mamá, mi hija. Bueno, pues ellos andan bien felices quemando aquí los cohetes. ¡Aguas! ¿Cómo no? ¡Aviéntala! ¡No! ¡No, Ian! Es que Ian quiere hacer un montón de gatitas. Quédate, Ian. Quédate, Ian, Cairón. No las eches al pasto, Ariel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no. ¡No, no! No, me llevamos prende. ¿Se prende eso? Vamos a ver cómo prende. ¡No, el día lo destruyó! Fugatita Fugata 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 ya como a eso de las 11 de la noche más o menos empezamos a cenar estaban mi mamá mis hijas mi prima con sus hijos y sus nietas y la verdad es que la pasamos muy bien preparamos el pozo que hizo mi prima también hicimos ensalada de manzana e hicimos romeritos ponche café sopa de espagueti y creo que nada más nada más eso fue lo que nosotros cenamos y pues la verdad es que la pasamos la pasamos muy bien aquí estamos todos cenando nos divertimos mucho y aprovecho para darle las gracias a mi prima porque la verdad es que el pozole le quedó muy rico hoy estoy editando el vídeo si escucharon estoy un poco ronca estoy un poco enferma de la garganta y hasta hoy estoy editando el vídeo hoy es 30 de diciembre y todavía hasta el día de ayer por la noche cenamos pozole pero la verdad es que si le quedó muy muy rico y yo sabía que algo se me estaba olvidando por la mañana fuimos a visitar a mi abuelita también para comer con ella y con mis tías y mis primos y preparé buñuelos hice buñuelos de viento también para pues para compartir con con toda mi familia y pues también como nos sobraron eso fue lo que nosotros cenamos también para acompañar el ponche y el café hicimos bastantes buñuelos porque el día 23 de diciembre me tocó hacer también la posada aquí en casa de los vecinos bueno los vecinos se organizaron para hacer las posadas y a mí me tocó el día 23 así que también ese día repartimos chilaquiles repartimos ponche café y buñuelos y obviamente pues su aguinaldo para los niños y como les decía pues quería hacer buñuelos también para toda la familia entonces me puse ahí a preparar algunos algunos buñuelos para poderle compartir sobre todo porque mi prima que está con nosotros en casa ella ya ya me había pedido buñuelos y cada que hacía no alcanzaba entonces dije ok vas a cenar con nosotros voy a preparar buñuelos para todos y ahora sí no va a haber pretexto de que no vas a alcanzar y la verdad es que sí quedaron muy ricos son buñuelos de anís por ahí les compartí la receta en el canal de las recetas de Lupita y la verdad es que quedan deliciosos los moldes con los que elabore los buñuelos es de nochebuena y esfera con un moño y fueron cortesía o regalos de nuestra amiga Leti Jasso de la página de Facebook moldes y transfer Jasso para que la puedan buscar ahí en Facebook hace envíos a toda la república al otro día el 25 de diciembre vinieron también a desayunar a almorzar y aprovechamos para romper la piñata para los niños la verdad es que esta piñata fue la que sobró de la posada entonces la vamos a partir ahorita para los niños para que se diviertan un poquito y pues muchas gracias esto fue mi navidad de diciembre de 2023 muchísimas gracias que nos acompañaron y les deseo que tengan un muy feliz año 2024 con mucho éxito y muchas bendiciones dale 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 no pierdas el vino porque si lo pierdes, pierdes el camino ya le diste uno, ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó esa niña es muy tonta, es muy tonta se parece a su mamá dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino ya le diste una, ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó ya le diste tres y tu tiempo se acabó esa niña es muy tonta, es muy tonta se parece a su papá dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino ya le diste uno, ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó ese niño es muy tonto, ese niño es muy tonto se parece a su papá dale 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 no pierdas el tino subesela más pierdes el camino ya le diste uno, ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó ese niño es muy tonto vas chino vas a este tu y él échale el chino dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes no sé